La minería ilegal La minería ilegal es un problema y hay que afrontarlo. Está con nosotros el general en situación de retiro, Augusto Soto, jefe del alto comisionado en asuntos mineros a la PCM, quien reemplazó Resting y que ha emprendido acciones también contra la minería. La minería ilegal es un problema. 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 Gracias. 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 Gracias.